Música Bien, bien, ¿se me oye, no? Bien, 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 ¿no? Bien, 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 ¿se me oye? Míker Echeverría, que ya fue por telemática, y la de Xavier Ulrich Echeverría, también telemática, en mayo de este año. Bueno, hoy vamos a tener una interesante ponencia, la Renta Básica y Condicional, presentado por Ángel de Díaz y por Yule Morián. La presentación de los ponentes y la moderación la hará Arturo, que lo conocéis, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y miembro del Grupo Vasco de CEDA. Antes de acceder la palabra a Arturo, para no alargar el proceso, quisiera hacer dos recomendaciones o dos medidas de protección básicas para el desarrollo del acto. La primera, el estricto horario. Bueno, vamos, queríamos empezar a la 1 y media, nos hemos retrasado 4 minutos, y terminar a la 2 y media, 2 y media, 3 menos 25. De hecho, el personal de la bitwaina nos empezará a dar la comida justo a esa hora. Por eso pido tanto a los ponentes. Entonces, las personas que solo os quedáis a la ponencia, pues en ese momento abandonáis la sala, lo cual os quiero decir que si queréis un aperitivo lo tenéis a vuestra disposición. La comida la intentaríamos hacer en tres cuartos de hora y luego limitaríamos el tiempo de preguntas o de debate a una hora. Con el procedimiento habitual de pedir la palabra a la mesa, iríamos apuntando el orden, no sabemos si utilizaremos el micrófono o no, para pasarlo de mano en mano. Si vemos que la grabación es suficiente con a viva voz, pues trataríamos de no pasarlo. Bueno, esto y sin más, le paso la palabra. Bueno, muchas gracias José Luis, el buen mío, buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Como ha dicho José Luis, vamos a hablar, van a hablar los ponentes de la venta básica, universal, incondicional. Seguramente, muchos de ustedes lo saben, pero por si acaso digo que es algo bastante diferente del ingreso mínimo vital que se aprobó para el Estado recientemente y de también la venta de garantía de ingresos que existen en el País Vasco. Es algo bastante diferente, lo van a explicar los compañeros y productores, no insisto más. Bien, esta vez va a haber dos ponentes, como es un tema importante y además de mucho debate, pues vamos a tener una exposición jurídica y una exposición económica. De la exposición jurídica se va a encargar el profesor Ángel Elías y de la exposición económica Yule Moya. Bien, presentándolos, pues Ángel Elías es doctor en Derecho, es también profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad del País Vasco, Euskadiórico Universitat, Atea. También desde 2017 es decano de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la misma universidad y previamente, desde 2009, era director de la Escuela de Relaciones Laborales, que luego se unió con la Escuela de Trabajo Social para constituir la Facultad de Trabajo Social. Por lo tanto, el primer titano de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Sociales de la Universidad del País Vasco es Ángel. Bien, pero aparte de la vida académica, pues ha tenido otras actividades. Bueno, no es verdad. Entre 1977 y 1992 se ejerció como abogado, especialmente en los ámbitos laboral y penal. Y ahí, la verdad es que tuvo bastantes iniciativas, especialmente por su preocupación en el ámbito penal, pues promovió la creación en 1982 de la Asociación de Apoyo a Personas Presas, Salaqueta, y dentro del Colegio de Abogados de Vizcaya, promovió y coordinó, desde 1987, el servicio de asistencia penitenciaria en el interior de las cárceles. También tuvo actividad, diríamos, política de gobierno, porque entre 2001 y 2005 fue viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, coordinando las direcciones de bienestar social, drogo de dependencia, sin migración y cooperación de ayuda al desarrollo. También, en el ámbito universitario, pues ha tenido iniciativas, por ejemplo, creó la Asociación Batumide, creó y presidió la Asociación Batumide sobre desplazamientos sostenibles en la universidad. Y en el ámbito investigador es miembro del Instituto Besky, que investiga sobre la economía social y el derecho en la universidad. En esta misma línea, coordina el observatorio TUSHER para un reparto justo de la riqueza y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Prenta Básica. Y entre las líneas de investigación que actualmente trabaja, evidentemente, destaca la Prenta Básica, Salaqueta, que es una persona muy adecuada para el planteamiento jurídico de este tema. Bien, en cuanto a Jürgen, Jürgen Poyain es economista por Sarriko. De hecho, pues, hemos estado hablando de que ha sido decano suyo en una época. Posteriormente, realizó un máster en Gestión Internacional y Relaciones Laborales en la Oxford-Brooks University del Reino Unido. Y actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral en Desarrollo Económico en el Instituto Egoa de la Universidad de Estados Unidos. Naturalmente, su tesis es sobre Renta Básica Universal. Y como todo un buen doctorando, pues, no le queda más remedio que saber todo sobre la Renta Básica Universal. Bien, pero también ha tenido otras actividades. Así, por ejemplo, fue en la undécima legislatura del Parlamento Vasco parlamentario por el Carmequín Podemos, siendo el portavoz económico y trabajando activamente en la Comisión de Empleo y Políticas Sociales. Y bueno, ya en otro orden de cosas ha hablado fluidamente, castellano, euskera, inglés, alemán y francés, que incluyendo. Bien, y con esto, pues, nada más. Ya cedo la palabra, en primer lugar, a Ángel Elías, que como dijo, nos hablará de, digamos, de la visión jurídica de la Renta Básica Universal. Bueno, buenos días. Ya estamos. Pues, lo primero, agradecer las palabras de Arturo, primero la invitación del Pueblo Másco de Roma, pues, a través de José Luis de Alegonia, que nos ha coordinado junto a Arturo. A algunas de las personas que estamos, pues, los conozco bastante y a otras, pues, a una vez que he venido también a uno de los interesantes actos. La verdad es que cuando se me propuso poder participar en un tema como el que vamos a tocar, me hizo mucha ilusión, porque me parece que, por lo menos yo así lo veo, es uno de los elementos de actualidad y donde, sobre todo, yo creo que nos interesa como sociedad y a mí como persona el tener capacidad de enriquecer el debate y de profundizar en algo que, por lo menos yo así lo creo, tiene muchos visos de responder de una manera importante a buena parte de los retos sociales y económicos que tenemos. Ya ha dicho Arturo que, aunque en ocasiones, en los medios de comunicación y también con algunas personas cuando se refieren a ese otro tipo de rentas garantizadas, habla de la renta básica, aquí estamos hablando de algo que es incondicional, que es universal, que es individual e interferible y que, de alguna manera, por lo menos así lo veo, pues es complementario, incompatible totalmente con otros derechos universales, como nuestra sanidad, disfrutamos de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, como es la vida. Pero bueno, antes de profundizar, si os parece, ponemos un pequeño vídeo, yo creo que de una manera bastante global y amena, nos va a introducir un poco en qué es esto de la renta básica y económica. La humanidad está a un paso de experimentar otra transformación histórica debido al desarrollo tecnológico. Empresas como WhatsApp mueven decenas de millones de dólares con solo 54 empleados. Son muchas las voces expertas que advierten sobre la futura escasez de empleo y que estiman que en 20 años el 40% de los puestos de trabajo habrán sido sustituidos por máquinas. El capitalismo actual no garantiza un empleo para todas las personas. Y además, un empleo tampoco es garantía de una vida digna o de una existencia libre. La política económica reciente, reformas laborales incluidas, supone un ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría y provoca cada vez más y más precariedad. Como consecuencia, se multiplican los despidos y el número de trabajadores pobres crece sin parar. Los efectos de estas reformas no son solo económicos. Según la OMS, en 2020, los trastornos de ansiedad y depresión serán la primera causa de enfermedad en el llamado mundo desarrollado. La capacidad de los más ricos de controlar gobiernos y mercados nos ha llevado a unos niveles de desigualdad social nunca antes alcanzados. Esta es la actual distribución de la riqueza en el mundo, donde el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto junto. Este modelo económico y político es insostenible. Necesitamos otro camino. Y una renta básica. La renta básica es un ingreso de cantidad al menos igual al umbral de la pobreza, pagado por el Estado de forma incondicional a toda la población. La incondicionalidad conlleva muchas ventajas. Se ahorran costes administrativos. Actualmente, un porcentaje altísimo de los impuestos destinados a ayudas monetarias se utiliza para que la burocracia decida quién merece recibirlas. Evita que las personas que estén percibiendo un subsidio queden atrapadas en la pobreza, ya que podrían buscar otros trabajos para aumentar sus ingresos sin miedo a perder la ayuda por ello. Libera a las personas que perciben las ayudas de la estigmatización social. Y sobre todo, la garantía incondicional de unos recursos mínimos supone una base para que las personas tengamos más libertad y menos miedo para decidir cómo queremos que sean nuestras vidas. Para ello, necesitamos tener recursos el día uno de cada mes. No limitarnos a ser asistidos si caemos y podemos demostrar ante un burócrata que necesitamos ayuda. Libertad en resumidas cuentas. Pensemos en el mundo del trabajo. Para tener el verdadero derecho a trabajar con dignidad, hace falta poder elegir. Los contratos de trabajo no se firman en igualdad de condiciones cuando a una de las partes necesitada de recursos no le queda otra que aceptar ese contrato. En cambio, la renta básica nos capacita para elegir empleos más dignos que se adapten mejor a lo que somos. También no se habrá oportunidades para tirar adelante nuestros propios proyectos. Por otro lado, las personas que trabajen en sus casas sin recibir ningún dinero por ello tendrán la posibilidad de liberarse de la dependencia material de sus parejas. Y las personas dependientes que requieren asistencia tendrán recursos para pensar su vida con libertad. En general, la renta básica nos permite llevar vidas más nuestras, donde quepan el ocio, los cuidados, el trabajo voluntario u otras actividades que no sean impuestas por la necesidad y el miedo. Diferentes encuestas y experimentos internacionales indican que con una renta básica la gente no dejaría de trabajar. En Europa solo el 4% de las personas dice que lo haría. La tendencia mayoritaria en los humanos es la de tratar de sentirnos útiles. La renta básica es una palanca de activación de aquellos trabajos, remunerados o no, que verdaderamente nos realizan, en los que además podemos ser mejores y más eficientes. En cualquier caso, recordemos que no hay empleo para todo el mundo. Mediante impuestos. El sistema fiscal es el mecanismo fundamental que hace que la desigualdad aumente o disminuya. Con un sistema fiscal progresivo, el porcentaje de impuestos que una persona debe pagar crece a medida que su riqueza se incrementa. Una renta básica así financiada produce una gran redistribución de la renta de los más ricos al resto de la población. Sí, los ricos como ciudadanos también cobran la renta básica, pero para que pueda ser financiada pagan más de lo que reciben. Venimos de un mundo en el que se suponía que el empleo garantizaba los ingresos. Este mundo ha quedado hecho añicos. Los pequeños retoques ya no son suficientes. Que no nos retenga el miedo. Urge repartir la riqueza de un modo que nos haga a todos y a todas algo más libres. La renta básica puede ser la oportunidad para que de una vez por todas agarremos el timón de nuestras vidas. Bueno, pues después de este vídeo vamos a comparar con una pequeña presentación algunos aspectos empezando por el reconocimiento y reclamación desde una perspectiva internacional de este derecho. No aparece el consagrado en los derechos humanos y los siguientes como tal, pero ya en el año 2007 en Monterrey, México, ya se incluye en el apautado 1 o 3 de los llamados derechos humanos universales emergentes. Y dice concretamente así. Con el único derecho, el derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal que asegura a toda persona, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin, se reconoce el derecho a un ingreso monetario periódico incondicional, sufragado por reformas fiscales y a cargo de los presupuestos del Estado como derecho de ciudadanía para cada miembro residente de la sociedad, independientemente de sus otras fuentes de renta que sea adecuado para permitir recubrir sus necesidades masivas. Por lo tanto, digamos que este es el entorno internacional más importante, pero yo creo que es de especial relevancia lo que pasado hace dos años y medio, desde enero del año 2018, aprobó la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Roma. Previamente, en un informe del que fue relatora la señora Anuncia Cajallo, se decida. Ya hizo el informe de la Comisión de Asuntos Sociales, Salud y de Salud Sostenible, y literalmente en su informe dice. Con la pobreza y el aumento de las desigualdades que socavan persistentemente la dignidad humana, la mayoría de los países europeos están luchando por garantizar un nivel de vida decente para todos. El ingreso básico o de ciudadanía es una forma de seguridad social que puede proporcionar a cada ciudadano una suma durada de dinero para vivir. Definida como universal, individual, incondicional y suficiente para garantizar una vida digna y la participación en la sociedad, ayudaría a aliviar la pobreza absoluta al tiempo que eliminaría los exigidos para trabajar. Podría complementar los ingresos de las personas que trabajan en formas de trabajo muy estándar y que comparten el trabajo, así como de los subempleados. La introducción de un ingreso básico podría garantizar la igualdad de oportunidades para todos de manera más eficaz que el mosaico existente de prestaciones, servicios y programas sociales. Sin embargo, tras las dificultades prácticas de un cambio tan radical en la política social, es necesario un debate en profundidad en cada país para determinar las modalidades de este ingreso permanentemente garantizado y las formas de financiarlo como parte de un nuevo contrato social entre los ciudadanos y el Estado. Por consiguiente, en el informe se hacen una serie de recomendaciones a los Estados miembros y se les invita para que estudien iniciativas y prueben sobre el terreno los ingresos básicos a todos los niveles que permitan aumentar el apoyo a aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Igualmente, me parece muy importante el informe que en esta primavera, a finales de mayo de junio, ha hecho el Consejo General del Trabajo Social. El Consejo General del Trabajo Social es el órgano que agrupa a todos los colegios profesionales del trabajo social que hay en el Estado español y en ese sentido, de alguna manera, es una perspectiva técnica o especialistas en ese tipo de realidades y cómo dar respuestas a esas necesidades de personas tan vulnerables lo aprobó y en el mismo se mencionaba la necesidad urgente, se refería al que en aquellos momentos ya estaba a punto de aprobarse, que ya era conocido el ingreso mínimo vital por parte del gobierno de España, y se refería como algo, este ingreso mínimo vital que era imprescindible para paliar la situación de explotación grave que en esos momentos estaba viviendo. Pero al mismo tiempo, en el informe, de una manera clara y rotunda, se defiende que no debe quedar remitada a la emergencia sanitaria que derivaba de esta pandemia de la COVID-19, puesto que hay que crear un sistema de garantía de ingresos como derecho de ciudadanía. Y el mejor programa de ello es una renta básica. Y luego desarrollaba toda una serie de elementos argumentales. También yo creo que es importante, cuando hablamos de elementos a introducir en nuestro ámbito cultural, la historia nos dice que, con anticipación a que la sociedad y nuestros representantes en el ámbito político lo lleven para un ámbito normativo, como en las reyes, pues realmente siempre hay una serie de espacios en nuestra sociedad, que se puede llamar asociaciones, movimientos. En ese sentido me parece muy importante que en esta última época son humanos y además, como veremos, movimientos muy importantes los que reivindican la urgencia de contar cuanto antes con este instrumento, con una renta básica. Así, me refiero, por ejemplo, al movimiento feminista, que creo que hoy en día todos somos conscientes de la aportación que estamos consiguiendo como sociedad en el ámbito de la igualdad entre personas, gracias a la aportación durante tantos años de tantas personas que reclamaban que el tema del sexo y del sexo y del género, en ningún caso debiera de suponer un argumento para una realidad distinta. Y en este sentido, se dice en un manifiesto que empezó ya a finales del año pasado y que ha recogido muchísimas firmas hasta prácticamente el mes de junio de este 2020, se afirmaba que una renta básica debía de estar vinculada a la defensa y ampliación de los derechos y servicios públicos, sanidad, educación, aquellos relacionados con los cuidados y aquellos que están por desarrollar como de la vida. Y se afirmaba, cuando estos servicios se contraen o envioran, las consecuencias es mayor trabajo sobre nuestros hombros y más incertidumbre en las consecuencias. Y añadía, disponer de recursos de manera incondicional nos liberaría de tener que exponernos al paternalismo burocrático, a la violencia institucional, a obtener lo básico para la vida, cuando el mercado de trabajo nos excluye o mercado. La renta básica sería, en definitiva, una herramienta real, tangible ante las violencias. También me parece muy importante por la, yo creo, fuerza que va teniendo también la sociedad, lo que distintos colectivos el 25 de junio, que están agotados en el movimiento LGBTI, hablaban con un manifiesto que expresamente referido a la renta básica. Ahí en ese manifiesto se iniciaba la situación de personas jóvenes que, por no poder emanciparse, tenían que estar viviendo en un hogar donde no se les respetaba, o de menores que estaban obligados a pasar en esas fechas, el confinamiento dentro de familias que eran fóbicas y que, por tanto, se veían excluidas de medidas como el recientemente implantado de inversión y unidad. Por ello planteaban como medida que se garantizase tener nuestras vidas, nuestras necesidades básicas cubiertas, y no solamente las de ellas, niños, sino las de toda la población, haciéndola especialmente accesible a mujeres, menores y colectivos sociales. Y decía, una renta básica, también con una nítida perspectiva de género, como han reivindicado compañeras del movimiento feminista, que garantice lo necesario para el sostenimiento de la vida, que nos libere tiempo para poder seguir realizando nuestras vidas y que sea individual, universal y colectivo. La implementación de urgencia de esta medida no sólo nos garantizaría un techo y alimento, sino también la posibilidad de acabar con situaciones de discriminación laboral, LGBTI fóbicas, de salir de situaciones de violencia del hábito familiar o de violencia de intergénero de la pareja, y no tener que soportar conducir laborales abusivas, precarias o de migrantes, o no ir a ser despedidas o subidas económica y socialmente. También me parece importante destacar lo que desde el hábito cultural, distintos movimientos sobre este tema han ido vigiendo. Han sido muchas las personas, algunas de ellas muy conocidas, los que han estampado su firma. Por ejemplo, en mayo, más de mil profesionales del sector cultural decían que la renta básica es la mejor política cultural posible. Y afirmaban que tanto en el sector cultural como en otros, una mayor autonomía, libertad para decidir y capacidad negociadoras y almas. Decían que la renta básica no es ninguna para hacer, y que debe de funcionar en conjunto con otras medidas, y en ningún caso aprovecharse de ella para eliminar otros recursos sociales. En el resumen, consideraban que una renta básica debía de implementarse porque favorece directamente a las personas que lo necesitan, y no se distraen las estructuras, como hacen tantos sistemas de financiación públicos, que se pierden en un flujo de riqueza que supuestamente va de arraiga a abajo, pero que casi nunca llega abajo, y en el que tantas veces se consolían desigualdades y se acaba beneficiando a los que menos morir. Entre nosotros y nosotros aquí en Euskadi, y quizá más cerca donde yo me muevo, en el ámbito de la universidad, quiero también destacar un manifiesto que se ha firmado por más de 764 académicos de las distintas universidades, pero también con personas que tengo a relojir al más de 3.213, más de 191 organizaciones vascas, incluidas sindicatos como ELA, LA, VSK, ESTEILAS, Partidos de Banche Milbo, Alcalde y Podemos, y un árbol, etcétera, sobre manifesto como una economía ecológica en la Euskadiaría post-Covid-19. Y ahí, en la segunda línea de actuación se indica expresamente. A su vez, en el marco del establecimiento de una renta básica universal, se ha de desarrollar un sistema de cuidados donde las personas estén en el centro, reconociendo nuestra vulnerabilidad e independencia. De una forma categórica, se afirma la necesidad de copiar con este instrumento en este ámbito. También, desde una perspectiva ciudadana, se han hecho muchas encuestas. Recuerdo que cuando celebramos en la facultad, que estaba de decano Arturo y que colaboró activamente en su desarrollo, el decimosexto simposio de la renta básica a nivel del Estado, previamente en septiembre, pudiendo, aunque en aquel momento se celebraban las elecciones al Parlamento Vasco. Hicimos una encuesta en la comunidad universitaria y, realmente, el resultado fue claramente favorable. Hubo un 56% de respuestas sobre más de 3.000 personas que respondieron que, categóricamente, afirmaban ser favorables a que se implementase una renta básica incondicional. Un escaso 30% tenía dudas o era negativa. En esta situación de pandemia, y ahí os lo pongo, el 12 y 13 de mayo ha habido también una encuesta que se ha hecho con unos parámetros similares a los que hubo unos pocos años antes a nivel de toda España y también los resultados sobre 2.168 respuestas han sido categóricas. Un 50 y casi 7% favorables y un escaso 30% olvidas. Y, para terminar, os pongo a ir las declaraciones de esta mujer, de Kanye Kui Naraya, que es la presidenta en el ámbito de Naciones Unidas y que me parece especialmente importante dentro de lo que esta crisis está suponiendo a nivel internacional, pero, sobre todo, en determinados lugares del mundo donde, efectivamente, la realidad es fina. Entonces, esta mujer, ya me parece que me queda ya poquito, pero, bueno, digo en el debate y en su mente, deciros que simplemente ella está como representante de Naciones Unidas, fundamentalmente en el Pacífico, y no os voy a leer, pero también se posiciona rotundamente a favor de que ya es urgente esta medida para hacer frente a las graves crisis que la pandemia y la situación anterior mundial. Bueno, después de esto, desde una perspectiva jurídica, yo siempre cito este artículo porque me hace fundamental. Estamos hablando del PIES, que son las siglas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Tribunales, y en este pacto que se aprobó en el año 66, pero que en el caso de España, después de la muerte de Franco y en plena transición, fue publicado en el continente del Estado su aprobación, se publicó el 30 de abril de 1977, se reconocen y amplían los derechos que en el año 1948 se había hecho la Carta de Derechos Humanos a otros que, como vemos, es también de contenido económico, social y cultural. Se reconocen, por ejemplo, en el artículo 11, este desarrollo a que tengamos todas las personas en el planeta, la capacidad de vivir con dignidad y también a cada día poder desarrollarnos en nuestras competencias. Y lo que me parece importante, y lo veis ahí subrayado en Merita, es este artículo que, como veis, dice, cada uno de los Estados partes en el presente pacto, se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular, la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos a que reconocen. Un contenido similar aparece años después con la Convención de los Derechos del Niño, donde también se reconoce, y los Estados también se obligan de una manera categórica a poner todos los instrumentos que lo hagan posible. Por tanto, veis que esto, de acuerdo con lo que es nuestra propia normativa interna, lo que dice la Constitución Española, pues se enlaza directamente con lo que es la interpretación de los derechos humanos y, por tanto, la obligación, lo dice el artículo 10.2 de la Constitución Española, de su cumplimiento. No genera un derecho automático en el ciudadano, pero sí una obligación de todos los jueces públicos de los Estados firmantes. Y los Estados firmantes, por supuesto, el Parlamento Español, los parlamentos autonómicos, los gobiernos cada uno, hasta los propios municipios, hay que entender que todos ellos forman parte del Estado, evidentemente cada uno en función de sus competencias. Y hay su rayo. Todo tipo de medidas, expresamente habla de económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos, es categórico hasta el máximo de los recursos. Y, aunque es progresivo, exige que se hagan por todos los medios apropiados, incluyendo las medidas legislativas, para conseguir la plena, habla de plena efectividad. Por tanto, yo creo que hablar más rotundamente es imposible. Insisto, esto no es una declaración solo. Esto es una norma, una norma de máximo rango. Los juristas, hablamos de la jerarquía normativa, y esto está en el ámbito de la mayor jerarquía normativa. Posteriormente, este pacto internacional, cuando estaba de presidente del gobierno español, el señor Zapatero, el señor Zapatero, firmó un protocolo en el cual cualquier ciudadano, en este caso, del Reino de España, podemos también dirigirnos al comité que, de alguna manera, informa el cumplimiento en caso de que consideremos que no se está cumpliendo. Yo creo que es un elemento de una importancia que luego en el debate, si queréis, podemos ampliar en un aspecto más o menos. Y, bueno, brevísimamente, porque ya creo que estoy fuera de plazo, creo que, además, alguna de estas cosas las va a completar seguramente. Conceptualmente, termina con la pobreza. Es decir, ¿qué supone la lucha básica? Pues que si la cuantía individual interferible tiene que ser la equivalente para que toda persona podamos vivir con un mínimo, pero con unidad, evidentemente, la pobreza conceptualmente desabarraza. Creo que es muy importante este iría a repartir lo que es de todas las personas. Si queréis, luego en el debate lo enviamos. Yo creo que es, sobre todo, Marial Machucato la que nos habla un poco de cuál es la realidad actual, no solamente de la riqueza que tenemos, sino de dónde viene esta riqueza. En ese sentido, yo creo que una sociedad donde tenemos democráticos y, por tanto, un elemento de igualdad, es fundamental su plazo. También, el ámbito de la economía y las posibilidades van unidas al poder. De alguna forma, yo creo que esto permitiría que, de alguna manera, la reacción del poder pudiera variar. Ayudaría muchísimo, y esto no lo voy a establecer, porque es lo que lo hace Jure, a que, a diferencia de lo que pasa con las rentas que son garantizadas, perdón, que son condicionadas, aquí la persona prefectora no tiene que acreditar que es pobre, no tiene que pasar bajo el estigma y, a veces, también la duda de si pueda haber un fondo. Bueno, es algo que todo, por ser ciudadano y ciudadana, nos permitiría, evidentemente, avanzar en igualdad, ese elemento central propio de este refarto. Y yo pongo énfasis también en este punto de la juventud, porque yo creo que es un elemento central que permitiría, sin duda, su mayor calidad de vida y con ello de la sociedad. Y termino con esta última diapositiva, una idea que me parece clave y que me encantaría que luego debatiera. Esto, esta medida de la renta básica y condicional, yo la aguno al ámbito del reparto como un elemento que nos permite a nivel social una importante inversión y también desde la respectiva economía. Por un lado, porque a través de esta capacidad las personas individualmente tendríamos mayor libertad, pero también socialmente tendríamos muchísima más cohesión con lo que me yo diría. Nos permitiría, ante unas realidades que de la misma derivan problemas, abordarla exante, es decir, prevenir y con ello, sin duda, adelantarnos y evitar gastos posteriores. Esto iría en la línea de que los servicios, por ejemplo, los servicios sociales y otros muchos policiales de justicia, tendrían mucha más calidad, porque realmente atenderían a lo esencial, no a consecuencias que realmente no tenían por qué darse. Entonces, yo ahora entiendo. Ya hablo del ámbito de la juventud, yo creo que es una auténtica pena cuando una persona cualquiera, pero muchas veces una persona joven, la ves en nuestros centros absolutamente vocacionada y luego se encuentra muchas veces con la necesidad de tener que salir, porque no encuentra adecuadas oportunidades. Entonces, la capacidad que nos daría nuestra juventud de esa creatividad, esa vocación de poderla desarrollar, pues yo creo que es un elemento fundamental. Y termino con algo que creo que es centrar, que es un hábito de desarrollo de valores. Nosotros, pues como Universidad del París Vasco, participamos ahora mismo en un proyecto que hemos presentado ante la Comisión Europea, junto con otras universidades de Uruguay en Alemania, Graslo en el Reino Unido en Escocia, la de Tinisuara en Rumanía y la de Helsinki en Finlandia, y bajo la coordenación de la Red Europea de la Renta Básica, un proyecto que pretende profundizar en la identidad de la Unión Europea. En clave, plantear un ámbito de mejoras, en ámbito de los valores, y en ámbito de responder a las necesidades y al protagonismo que cada ciudadano y ciudadana merece. Yo creo que en esa perspectiva de desarrollo de valores, estoy convencido que una Renta Básica y Incondicional sería un gran instrumento. Y perdonad por el minuto o dos minutos que me haya pasado, pero recibo automáticamente la palabra. Bueno, va, es que ricas que os guste hoy en Menebot y Arden, muchas gracias también por habernos invitado y por organizar estos debates tan interesantes. Y la verdad es que, bueno, pues Ángel ha tocado muchísimas cosas que, bueno, que yo también ahora tocaré desde otros aspectos, pero la verdad es que facilita mucho la intervención de ahora, pues cuando Ángel ya ha explicado básicamente lo que es la Renta Básica y muchos de sus beneficios, ¿no? Entonces, yo explicaré un poquito de qué estamos hablando, porque, bueno, tal y como os he dicho, hay una confusión muy grande en cuanto a rentas mínimas y Renta Básica, pues cuando se aprobó el ingreso mínimo vital, la Secretaría Nacional del Partido Popular, la Ministeria del Gobierno de España, los medios internacionales, hablaban que España había aprobado la Renta Básica, cuando, pues ya hemos visto que no es así, ¿no? Ha aprobado, pues bueno, un programa de rentas mínimas a nivel estatal, ¿no? En el Estado español, bueno, en el Estado español, en la actualidad, tenemos una inclusión social muy descentralizada, porque la competencia de inclusión social recae sobre las comunidades autónomas y, por lo tanto, tenemos 17 programas de rentas mínimas distintos, de distinta extensión, distinta cuantía, distinto alcance, en cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Y ahora, en mayo, pues con la aprobación del ingreso mínimo vital, pues ha superado un déficit que había con los demás países de la Unión Europea con la aprobación de un programa de rentas mínimas general no contributivo a nivel estatal, ¿vale? Y estos programas de rentas mínimas lo que pretenden es proporcionar, bueno, pues unos recursos temporales que permitan cubrir, básicamente, una carencia de ingresos transitoria que puedan tener las distintas familias que habitualmente van vinculados a un proceso de intervención laboral, ¿vale? Sin embargo, la renta básica no, ya lo ha explicado Ángel. La renta básica es un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía a cada miembro residente o con residencia acreditada en un área geográfico determinada sin tener en cuenta ninguna otra condición, ¿vale? Si es rico, si es pobre, con quien conviva, cualquier cosa. Y esto tiene un background que es muy amplio y ha sido explicado con distintos términos, con un trasfondo distinto, pero al final con un mismo trasfondo, ¿no? Con distintos términos y distintos conceptos, con un mismo trasfondo y nos remontaría hasta el Renacimiento, ¿no? Hasta la llegada, pues, de humanistas como Juan Luis Vives o como Tomás Moro, ¿no? Y, aunque tenga muchos años, el concepto como tal será durante las dos últimas décadas cuando realmente ha habido un gran auge y se ha empezado a hablar de ellos en, bueno, pues, en todos los países desarrollados y en vías de desarrollo en la actualidad, ¿no? Y se habla de ese ámbitos políticos, ámbitos académicos, empresariales, como ámbitos del activismo, ¿no? ¿Cuáles son las razones? En primer lugar, el no cumplimiento de los objetivos de las rentas mínimas. Estamos viendo que las rentas mínimas no logran erradicar la pobreza. En segundo lugar, el incierto futuro del empleo y del trabajo, ¿no? Parece ser que, bueno, si se va a dar una instrucción neta de empleo hay que cambiar un sistema que garantiza o que garantiza la subsistencia siempre vinculada a la obtención o a la aceptación de un empleo remunerado. Y, en tercer lugar, y lo que ha conseguido que se ponga en la agenda política de muchísimos países, la realización de muchísimos proyectos piloto a lo ancho y largo del mundo que luego comentaré algunos de los resultados. Entonces, pasamos al fracaso de las rentas mínimas o al no cumplimiento de los objetivos y voy a llamarlo de una manera más ligera. El primero de ellos es las limitaciones presupuestarias. ¿Qué pasa? Bueno, pues que suele haber una limitación de una inestabilidad presupuestaria en los recursos que se presupuestan para las rentas mínimas, para estos programas, ¿vale? Si los tenemos en comparación con el potencial de beneficiarios que puede haber o el número de personas en situación de pobreza en la actualidad, ¿vale? Y, además, es inestable. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobiernos de turno pueden cambiarlo. Un caso muy claro es lo que pasó tras la crisis del año 2008, que había unas presiones por reducción de déficit por parte de la Unión Europea y, por lo tanto, estos programas también fueron reduciendo poco a poco sus recursos. Y parte de la ineficacia redistributiva en las rentas mínimas, rentas o programas los cuales son formulados bajo premisas socialdemócratas, reside en el momento en que existe una tensión entre los objetivos de estas rentas mínimas y la implementación de dichos objetivos, que muchas veces van con premisas de contención del gasto, premisas liberales, ¿no? En segundo lugar, tenemos los errores en cobertura. Esto es definido como tasa de no aceptación en ingleses en non-check-up rate y es la tasa de personas que, pudiendo acceder al derecho, teniendo derecho. Para acceder al derecho, no lo hacen, ¿vale? Habitualmente creemos que esto no es un problema de primer nivel, bueno, pues porque se presupone que la población no va a rechazar deliberadamente un derecho, una prestación a la que tiene derecho, nunca mejor dicho, ¿no? Pero, sin embargo, esta percepción, los datos nos dicen que no es acertada y en Europa, dependiendo de los países, entre el 20 y el 60% de las personas en situación de pobreza no accede a estos programas de rentas mínimas, ¿vale? En Euskadi es alrededor del 30 y el 35%, por ejemplo, con la renta de garantía de ingresos. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente, por el cada vez mayor alto de condicionalidad y dificultad de acceso que hay a estos programas, ¿vale? Hablábamos Arturo, Ángel y yo hace unos días y decíamos el ingreso mínimo vital, la solicitud hay que hacerla telemáticamente. Pues bueno, muchos hogares que están en situación de vulnerabilidad no tienen acceso a Internet. ¿Vale? Te piden para el ingreso mínimo vital hasta 26 documentos oficiales, muchos de los cuales están en poder de la administración, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada vez hay un alto, más alto grado de condicionalidad y esto hace que los errores de cobertura cada vez sean mayores. En tercer lugar, los costes administrativos. ¿Qué pasa? Que el hecho de dirigir las prestaciones a un grupo determinado hace que de facto existan costes administrativos que son muy significativos, ¿no? Unos costes que finalmente lo que conllevan es una reducción en la cuantía que se destina a pagar la pobreza. Y algunos estudios calculan que una renta mínima, un programa de renta mínima bien diseñado por cada euro que le va a la persona en situación de pobreza hasta un euro se queda la administración en sueldos, tiempos, gestiones, etc. ¿Vale? Uno. Y si no está bien gestionada, hasta tres euros se puede quedar la administración. En cuarto lugar, tenemos la estigmatización. ¿Qué pasa? Que a los ojos de gran parte de la sociedad, ser pobre constituye una forma de desviación social en la actualidad, ¿vale? Y eso es así porque en el imaginario colectivo se ha instalado la creencia de que salir de la pobreza no solo es posible, sino que además es digno del ocio. Entonces, a lo largo de los años, pues las personas que recibían asistencia pública han sido etiquetadas como vagas, carentes de admisión, perezosas, en definitiva como personas perdedoras, ¿no? Y esto, por esto muchas veces hablamos de un estigma social para hacer referencia a este problema. ¿Y por qué? Pues porque la focalización de los subsidios condicionados hace o es socialmente divisiva y hace dividir a la sociedad entre aquellos que dan y aquellos que reciben, ¿no? Entonces, por eso se crea ese estigma. Y además, la gestión de las rentas mínimas es uno de los ejemplos más sencillos para demostrar el control invasivo que hay sobre las vidas de los beneficiarios, ¿no? Desde el momento en que los solicitan, que tienen que desnudarse ante la administración y actuar como sumisas suplicantes ante la burocracia estatal de un subsidio condicionado, con todo un control continuo hasta el momento en que lo dejan de solicitar, ¿vale? Y luego tenemos, en último lugar, la trampa de la pobreza. ¿Qué es esto? Bueno, las rentas mínimas son unos programas o unas prestaciones monetarias que no son acumulativas. Son prestaciones que, como mucho, complementan una posible renta que se pueda percibir hasta el umbral que fije el programa, ¿vale? Entonces, no se pueden recibir dos rentas al mismo tiempo. Entonces, nos deriva a lo que se llama trampa de la pobreza, que es la penalización que comporta el aceptar por parte del beneficiario un trabajo remunerado. Un beneficiario tiene que poner en una balanza si le compensa aceptar un trabajo o quedarse con la renta mínima, porque si le acepta el trabajo probablemente le quiten la renta mínima, ¿vale? Entonces, esta trampa de la pobreza se crea a raíz de la condicionalidad de los subsidios condicionados y se considera un desincentivo o un estímulo negativo a la hora de activar a las personas en el mercado laboral, ¿vale? Y además, esta no acumulatividad, acumulabilidad, también puede incentivar el pequeño fraude fiscal. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque los beneficios que puede ofrecer a corto plazo el hecho de tener dos rentas pesan más que los perjuicios que puedan tener a largo y a medio plazo, que es no acceder a un subsidio por desempleo o que ese trabajo en B no se integre en el cálculo para una pensión de impugnación en el futuro, ¿vale? Entonces, la renta básica, ¿cómo se comporta ante estos fallos de las rentas mínimas, no? Voy a empezar, voy a dejar limitaciones presupuestarias para el final, porque así luego lo hilo con cómo se financia, ¿vale? Entonces, la renta básica no debe mostrar el rol de esa cobertura porque abarca el total de la aceptación, ¿no? Así cuando la tasa de aceptación suele ser muy alta en los subsidios condicionados, se estima que en los subsidios universales se acercan al 0%. En cuanto a los costes administrativos, bueno, son muchos los autores y las autoras, incluso defensoras de los programas de rentas mínimas, que dicen que la renta básica económicamente es más eficiente. Y eso, pues, al final es bastante lógico, ¿no? Porque ahorra costes administrativos simplificando enormemente, bueno, toda esa complejidad que conlleva consigo la gestión de un programa de rentas mínimas, ¿vale? Por ejemplo, trabajadoras sociales nos dicen que alrededor del 75% de su tiempo lo dedican a rellenar formularios, ¿no? Entonces, bueno, realmente los trabajadoras sociales podrán realizar su trabajo con una renta básica y no tendrán que rellenar los formularios a sus personas usuarias. En tercer lugar, la estigmatización no es nada humillante en recibir, o que pueda causar un estigma social, en recibir una renta que es otorgada a toda la ciudadanía. Porque nadie se va a sentir señalado por recibirnos, ¿no? Y entonces, como también decía Ángel, pues, ayuda a fortalecer la solidaridad social y refuerza el sentimiento de pertenencia que tenemos hacia la sociedad, como veremos también en algunos resultados de los distintos proyectos que hubo. Y en cuanto a la trampa de la pobreza, la renta básica se entiende como un suelo. Es una base que no es incompatible con otras fuentes de renta, ¿vale? Por eso no tiene razón de ser la opción de tratar de esconder una renta porque nadie te va a fijar la renta básica. Es una renta de trabajo y una renta básica y, bueno, pues luego se grabará impositivamente la renta de trabajo, como habitual. Y finalmente, como decía, que cuento lo primero, pero bueno, una renta básica, un programa de renta básica, si es diseñado competentemente, no tendría que tener ningún problema o ninguna limitación presupuestaria. Comentaba Ángel también, o el vídeo, que se diseñaría a través de una reforma fiscal, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo financiamos, no? Bueno, en primer lugar, decir que España actualmente tiene entre 6 y 8 puntos menos, un diferencial de 6 y 8 puntos, de presión fiscal con la Unión Europea, ¿vale? Esto quiere decir que recaudamos anualmente entre 70.000 y 90.000 millones de euros menos que aquellos países que, bueno, pues nos gustaría mencionar, ¿no? ¿Cuál sería el coste neto de financiar una renta básica en el Estado español? En primer lugar, sería alrededor del 4% del PIB, es decir, unos 50.000 millones de euros. En Euskadi sería un 3,5% del PIB aproximadamente, que son 2.600 millones de euros. Bien, tres puntualizaciones. La renta básica está exenta de IRC, ¿vale? Se empieza a agravar a partir del primer euro que ganamos más allá de la renta básica. En segundo lugar, cualquier prestación monetaria pública inferior queda eliminada. Las prestaciones que son superiores se complementan para que nadie salga perdiendo. Estos ahorros, por ejemplo, del punto 2, en el Estado español suponen 94.000 millones de euros anuales. Y en tercer lugar, la renta básica se autofinancia, es decir, no genera déficit estructural. Seguimos ingresando por los impuestos lo mismo que ingresábamos antes para el mantenimiento del Estado de bienestar, ¿vale? Los estudios que se realizan son tan realistas que no tocan ni un euro en sanidad, ni un euro en educación, y van tan allá que no tocan ni un euro en ejército ni en monarquía, ¿vale? Entonces, la mayoría de estudios que se han realizado, que muestran bastantes similitudes a lo largo del mundo, se hace con una reforma del IRPF. Para mí es verdad que hay otros impuestos que pueden hacer la financiación más justa, pero estos son los datos que se reciben y más sencillos de utilizar por parte del Instituto de Estudios Fiscales, ¿vale? Entonces, una renta básica individual igual a 8.400 euros anuales para las personas mayores y de un 20% para las menores implica un tipo único del 49,05% del IRPF, ¿vale? Con esto, el 80,5% de la población saldría a beneficiar frente al 19,5% de la población que tendría que pagar más impuestos de los que paga la actualidad. Un tipo único que se progresiviza automáticamente cuando se hacen las transferencias de renta básica, ¿vale? Y esto nos lleva a una mejora en el índice de Gini, no del 14%, perdón, de 14 puntos pasando del 0,34 al 0,20. Imaginémonos ahora mismo, Islandia tiene un Gini del 0,24 y Finlandia y Noruega tienen un Gini aproximado del 0,25, ¿vale? Y en este caso el coste neto es del 4,07% del PIB y son 50.766 millones de euros. Y creo que es necesario, sin duda, hablar de su coste, pero también creo que es interesante hablar de él como inversión, ¿vale? Y preguntarnos realmente cuál es el coste que estamos sufriendo por no hacer este tipo de reformas de calado, ¿no? Cuál es el coste de mantener unas tasas de pobreza del 20%, cuál es el coste de perpetuar altísimas tasas de problemas de salud mental, cuál es el coste de tener estos altos grados de malnutrición en el Estado español, ¿no? Y en este sentido se hizo un pequeño experimento en el año 2009, que creo que lo explica bastante bien. En el año 2009, en la City de Londres, cuando Boris Johnson era el alcalde de Londres, y bueno, venían los Juegos Olímpicos en el 2012, ¿no? Y querían, por así decirlo, limpiar la calle de vagabundos, ¿vale? Entonces empezaron a poner a cabo medidas coercitivas. Mojaban los sitios donde dormían las personas sin hogar, les movían a la noche, etc., para que se movieran de la ciudad, ¿vale? De la City. Y una ONG hizo un experimento bastante revolucionario en aquel momento, ¿no? Que era dar 3.000 dólares, 3.000 libras, perdón, a 13 vagabundos. Que algunos de ellos llevan más de 40 años durmiendo en la calle, ¿vale? Entonces, la gente decía, ¿cómo se les va a dar 3.000 euros de 3.000 libras a los vagabundos? Que los van a gastar en drogas, en alcohol, en juego, etc., ¿no? Incluso la asistente social que trabajaba no era muy... Vamos, no lo veía muy claro, por así decirlo, ¿vale? Y el dinero no tenía ninguna contraprestación. Solo se le preguntaba una cosa. ¿Qué creéis que necesitáis? Y, bueno, pues, materialmente, los deseos materiales eran muy humildes. Decían un teléfono, un diccionario, uno decía un aurífono, ¿no? Y hay un caso... Bueno, a cabo de año y medio, 7 de los 13 vagabundos tenían ya un techo sobre sus cabezas. Y dos de ellos estaban a punto de moverse a su propio apartamento. Vamos, 9 de 13 en año y medio. Los 13 habían dado pasos fundamentales hacia su solvencia y el desarrollo personal. Habían empezado a tomar clases de cocina, habían ido a rehabilitación, se habían apuntado a cursos, habían visitado a las familias y hacían planes para futuro ya, ¿no? Uno de ellos, Simón, o bueno, Simon, no sé cómo sería, que había estado enganchado durante 20 años a la heroína, había alejado la heroína, ¿vale? Y había visitado a su familia. Había empezado a tomar clases de jardinería y, según él decía, esto literal, según sus propias palabras, había empezado a cuidarse, a bañarse, a afeitarse, y le rondaba la idea de volver a casa con sus dos hijos, ¿vale? Entonces, estas 13 personas en situación de sinogarismo en el Reino Unido, anteriormente costaban, entre comillas, al Estado, 400.000 libras anuales, ¿vale? Entre gastos policiales, costas policiales, servicios sociales, etc. 30.000 libras cada una aproximadamente, ¿vale? Y el coste de apoyar a esas 13 personas fue de 50.000 libras anuales, 8 veces menos, con el sueldo de la trabajadora social incluido, ¿vale? Entonces, observamos cómo el experimento no solo redujo costes, sino que además ayudó a estas 13 personas, ¿vale? Entonces, ¿qué resultados hemos conseguido en los distintos proyectos políticos? Bueno, en primer lugar, una conclusión que a priori puede parecer, como ahí pone donde se han hecho, ¿no? Pues Estados Unidos, Canadá, Brasil, Finlandia, Alemania, Francia, Escocia, Barcelona en España, Países Bajos, Kenia, Namibia, India... Son economías muy dispares y muy distintas entre sí, ¿vale? Pero, bueno, hay unos resultados que son equivalentes entre ellas. Una conclusión que a priori parece lógica. Una mejora en la percepción sobre los ingresos y el bienestar económico de las personas, ¿vale? Que reciben la renta básica. Segundo lugar. Las personas que reciben la renta básica están más satisfechas con sus vidas a la vez que experimentan menos tensión mental, menos problemas de salud, menos tristeza o menos soledad. Y esto, bueno, hay muchos estudios que ven una correlación positiva entre la inestabilidad económica y los problemas de salud mental. La mayor inestabilidad, mayores problemas, ¿no? Y además, algunas conclusiones de este mismo punto es que con la renta básica también se da una percepción más positiva sobre las habilidades cognitivas de las personas. Capacidad de concentración, memoria, etcétera, etcétera, ¿vale? En tercer lugar, no solo aumenta la confianza que las personas tienen sobre sí mismas, sino que además una renta básica aumenta la confianza que las personas tienen sobre las demás personas y sobre las propias instituciones, ¿vale? Esto es muy importante en un momento donde las instituciones están muy deslegitimadas. O sea, una Unión Europea, donde el sentido de pertenencia a la misma es muy pequeñito y una renta básica podría permitir aumentar y, bueno, pues profundizar en ese sentido de pertenencia que las personas tenemos hacia, en este caso, la Unión Europea, que hoy empieza también una campaña de una iniciativa ciudadana europea que se está llevando a cabo. Y por último, aunque para mí no sea el dato más importante o más relevante, pero sí para algunas personas que diseñaron algunos de esos proyectos piloto, el caso paradigmático, el de Finlandia, que fue diseñado casi exclusivamente para ver si las personas se activaban laboralmente o no con una renta básica, es, bueno, pues si con una renta básica las personas se activan, no se quedan en casa sin hacer nada, ¿vale? Entonces, ¿qué vimos? La conclusión en Finlandia, significativa estadísticamente, es que la incondicionalidad de la renta básica tuvo como resultado una mayor participación en el mercado laboral de las personas que recibían la renta básica en comparación con los que recibían las rentas mínimas, ¿vale? En concreto, estuvieron empleadas seis días más al año las que recibían la renta básica sin ninguna contraprestación frente a las que recibían la renta mínima. Entonces, bienestar económico, satisfacción con la vida y menos problemas de salud mental, mayor confianza en las personas y en las instituciones y mejora de la oferta laboral. Y finalmente, ya para acabar, bueno, esto ya es algo más subjetivo, lo otro son datos, por así decirlo, ¿no? Y es, bueno, que yo creo que tenemos todavía como un país muchos deberes por hacer y que no se puede perder el tren del siglo XXI que ya está aquí y no se puede hacerle frente a esos retos que tenemos para el siglo XXI o con las herramientas que hacíamos frente a los retos que teníamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces creo que es muy necesario abordar la transformación y la modernización de nuestra economía y de nuestro tejido productivo y para ello también es muy necesario, bueno, garantizar el derecho universal a la organización frente a las políticas inspiradas en el asistencialismo que tenemos en la actualidad, ¿no? Creo que para ello la solución para hacer frente a los retos de la modernización, de la digitalización, etcétera, que tenemos en la economía, no es perpetuarnos sino transformar esa vieja normalidad que teníamos, ¿no? Y creo que la renta básica en ese sentido se perfila con el seguro colectivo de un nuevo contrato social, ¿no? Un nuevo contrato social que garantice que nunca nadie más se va a quedar descontegido y va a tener los recursos suficientes para poder vivir digna y dignamente. Es que a mi casa. Bueno, a mí solo me gusta agradecer a los ponentes la labor de síntesis y cómo se han ido ajustando los medios y entonces, pues, como ya veis, nos están ya sirviendo la compra. Bueno, agradecer a los que habéis venido a escuchar la ponencia y os seguimos invitando a los próximos debates que vayamos a cantar. Bueno, que aprovecho a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.